Amigos, ¿cómo están? Hoy les vamos a presentar algunos trucos de KOF 95. Vamos a iniciar, ¿qué les parece? Con los cánceles. El cáncel de Ralph, de Robert y de Clark. El cáncel de Ralph, de Robert y de Clark son una U. Adelante con la patada fuerte, saco un D. En el momento que tiras un golpe pegado a tu rival, vas a hacer el grab que estás viendo en estos momentos. Y si no lo impactas, ahí está, podrás generar un golpe ipso facto. Apenas el jugador contrario se cubra, tú podrás ejecutar un siguiente movimiento. Para contrarrestar el ataque de tu rival, ahí está. Lo que viene siendo un combo, acá será una combinación B, una combinación doble. Así que esa es la situación con Ralph. Ralph, con Clark, amigos. Seguimos con Clark. Con Clark es algo similar. Es la misma combinación. Es una U adelante con... D, con la patada fuerte. Ahí está abajo. Una... Vean cómo el personaje queda en posición positiva inmediatamente y tira la doble patada. Esa es la situación. Este es el cáncel con Clark. Así como lo ven, así de sencillo, es el cáncel de Clark. Vamos a ver, amigos. Muy bien. Siguiente. Robert. Ahí está. Patada parada. Una patada normal sería así y tarda ese movimiento. Pero acá, nosotros cancelándolo, podemos atacar más fluido. Siguiente y último. Robert. U adelante con D. Recuerde. U adelante con D. Así de simple es... El cáncel con estos tres personajes. Robert, Ralph y Clark. Con Robert es lo mismo. Intentando golpear con su Command Grab. Ese que ustedes ven en pantalla. Pero... Si golpea... Acá podrá observar, ¿no? Ahí está. Toda la bola infinita de golpes que puede lanzar Robert con su Command Grab. Esto, amigos, es el cáncel de Ralph, de Clark y de Robert en la COF 95. Muchas gracias a todos. Díganos para más consejos. Gracias. 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 Gracias.